Bueno, sí, aquí estamos expectantes, de a poquito se van comunicando las distintas autoridades que han sido designadas por la Junta Electoral, todavía nos faltan gente que nos comunique su designación, pero no obstante también le solicitamos a esas personas a quien les llegue la designación, en qué escuela se comunique, en cualquier institución, porque para nosotros es una manera de garantizar y asegurar que el comicio esté conformada por las mesas como corresponden. De nuestra escuela son seis mesas las que vamos a tener habilitadas. Hay más mesas que en otras elecciones. Exacto, nos agregaron una mesa más. Otra cosa, que los votantes chequen dónde voto, porque nosotros antes, antiguamente nuestra escuela recibía la gente empadronada desde la teletra O y ahora ya tenemos letras N, M en los padrones, entonces que vayan viendo, porque al aumentar la cantidad de votantes también se va haciendo un corrimiento de las mesas y de lo que está pasando. Lo que también podemos decirles es que también en caso excepcional de que falta alguna autoridad de mesa, porque no puede o porque pudo estar aislado o pudo ocurrir, no llegó la designación o haya renunciado y no se mandó la designación, lo que sí se puede es, tenemos una lista de voluntarios que se convocarían en ese momento, en esa mañana, viendo la falta, al ver que tenemos que, como es, designar a otra persona de una manera, digamos así, excepcional. Ustedes la lista la tienen en su poder ya. Nosotros, eso es lo que nos está pasando, porque la junta electoral, ellos designan el correo, reparte los telegramas y nosotros no tenemos conocimiento de quiénes son las designaciones oficiales. Para saber si pueden venir o no. Si pueden venir o no. Entonces, por eso es lo que nosotros pedimos y solicitamos que quien le llegue la designación y tiene la voluntad de hacerlo, o bien que tenga, si no puede hacerlo por X causa, porque puede ser alguna imposibilidad, organización familiar, millones de causas, que hagan la renuncia a la junta, entonces pueden ellos emitir otro nuevo telegrama. En caso de que esos tiempos no se den y al haber faltante de algún integrante de la mesa, uno puede llegar a citar a gente que voluntariamente quiere venir a colaborar con nosotros. ¿Es pago este trabajo? Sí, 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 es pago. En cada oportunidad, porque es la de la hora del 12 de septiembre más la del 14 de noviembre, son 3.500 pesos con la capacitación. Bien, si no hacen la capacitación es menos. Es un poquito menos. Pero 3.500 pesos para la autoridad de mesa. Exacto. La gente que por ahí quiere ver y conocer más de cómo va a estar, puede acceder, porque son abiertas las capacitaciones, o por lo menos para ver cómo va a estar organizada desde las escuelas, pueden acceder a capacitaciones electorales y entran a la página y pueden hacer la capacitación. Karina, posicionémonos en el domingo próximo, la gente hace una cola, si es que lo viere, si es que hay mucha gente. ¿Qué protocolo seguir? La escuela comienza a trabajar ya del día sábado. El día sábado 8 de la mañana, la escuela tiene que estar abierta para recibir todo el material que viene del correo y la posibilidad de que ya lleguen los gendarmes a custodiar el material electoral. En ese momento ya la escuela tiene que estar distribuyendo los cuartos oscuros en lugares estratégicos, que sean, por ejemplo, las seis mesas, que estén alejadas para que nosotros, a los electores, poderles garantizar el distanciamiento cuando tengan que hacer la espera hasta sufragar. Entonces, tenemos la puerta de acceso, aquí en nuestra escuela vamos a utilizar por el momento calle San Martín. ¿No se toma registro de temperatura? No dice lo del registro de la temperatura, sí se habla de satinización de las manos, sanitización de las manos. Eso, hay una figura nueva que vamos a tener este año, que es el facilitador sanitario, que es una persona que va a estar durante toda la jornada haciendo esos controles, viendo que la gente que se acerque a votar tenga correctamente puesto el barbijo, que cubra nariz, boca y mentón, y sobre todo el distanciamiento, y que se sanitiza las manos. Perfecto, ¿y la distancia entre las autoridades de mesa y los fiscales de los partidos deben ser más espaciadas? Por eso también tenemos que ver cómo distribuir los espacios entre las personas, porque va a estar el presidente de mesa y la distancia óptima es de 90 a 50 centímetros entre uno y otro, los participantes que estén en esa meta, sea el presidente, el vocal primero y o los fiscales, deben que procurar de que no haya una manipulación de las, por ejemplo, de las lapiceras, cada uno va a tener su kit de trabajo, su kit sanitizante, para tratar de que sea un éxito esto. Gracias por ver el video.